1.4 de las frecuencias moduladas, pugnarradio.es y en Facebook, en la transmisión, podrás escuchar y ver el siguiente programa En Tu Camino, presentado por Inmal Sina. Bueno, ya estamos aquí un martes más, en Tu Camino, en Sputnik Radio. Gracias, Fede, por la compañía técnica siempre. Y hoy es un día festivo, es el Día de la Inmaculada, así que felicidades a mis tocallas, a las Inmas, Macus y todas las variantes. Y nada, vamos a escuchar un poquito este tema tan bonito. Y nada, vamos a escuchar un poquito este tema tan bonito. Y nada, vamos a escuchar un poquito este tema tan bonito. Y nada, vamos a escuchar un poquito este tema tan bonito. Y nada, vamos a escuchar un poquito este tema tan bonito. Bueno, hoy tengo una invitada, Ruth Suárez, que está por llegar todavía, está intentando aparcar. Esta zona es tremenda. Así que mientras ella llega, os comento de qué vamos a estar conversando. Vamos a hablar sobre maternidades conscientes y visibles. Ruth, aparte de ser terapeuta gestal, ella ha escrito un libro muy bonito que se llama justamente así, se llama Maternidades Visibles. Y ella es la representante de una entidad que se llama Natal, es una escuela de desarrollo personal, sobre todo en temas de maternidad, que tiene una entidad que se llama Natal. Y es una persona que se llama Natal, que tiene una presencia muy importante en Latinoamérica y en España, pues está cogiendo terreno. Y ahora en Mallorca, pues ella va a representar a Natal. Y además es colaboradora de la revista digital, en la que yo colaboro también como directora del área de familia y amigos, y ella escribe también para la revista. Y bueno, empezando con este tema tan hermoso de la maternidad, yo os quiero compartir que, bueno, yo soy madre de tres hijos, dos hijos y una hija, y una cuarta que no llegó a nacer, con lo cual también le doy su lugar, son cuatro. Y sí que es cierto que la maternidad es todo un viaje, y es un viaje que nos acompaña desde que nos quedamos en estado hasta toda la vida, ¿no? Porque siempre somos madres, incluso cuando, por desgracia, perdemos a un hijo, que es una circunstancia muy triste y que forma parte de la realidad de muchas mujeres, y siguen siendo madres, a pesar de todo, ¿no? Y cada hijo o cada hija, pues es un viaje diferente, un viaje único. Yo puedo observar que de mis hijos mayores, Toni y Nacho, que ya tienen 24 y 23, pues hay un mundo en el cómo viví la maternidad, si lo comparo con la maternidad de mi pequeña lucecita, que tiene 10 años. Y realmente yo fui una madre muy joven, con 23 ya tenía a los dos mayores, a Toni y a Nacho, y sí que es cierto que tenía muchísima energía y muchas ganas de ser madre, era algo que tenía clarísimo desde que era pequeña, que quería ser mamá, y eso lo cumplí. Y al mismo tiempo, pues esa juventud hacía que no me hubiera dado tiempo a vivir determinados procesos conmigo misma, de autoconocimiento, de encontrarme no solamente con partes amables de mí misma, sino de darme el espacio de trabajarme la sombra. Con lo cual, a mis hijos les tocó una mamá en sus primeros años con mucha sombra arrastrada, con mucho conflicto, y eso pues fue una experiencia retadora para todos. Por suerte, como son unos cracks, estoy súper orgullosa de ellos, pues han sabido tomar responsabilidad de esas dificultades que les trajo la vida y saber sacar lo mejor de su madre y lo mejor de su padre y aprender tanto de lo que les ha ido más amable como de lo que les supuso una dificultad. Para mí es importante tomar conciencia que somos responsables de qué elegimos hacer con las circunstancias que nos tocan. Las circunstancias no las podemos cambiar, sin embargo, lo que sí que está en nuestra mano es la actitud que elegimos. Y como os decía, la maternidad años más tarde, con mi hija Luz, pues ya fue en un momento totalmente diferente de mi vida, en el que sí que había podido estudiar, aprender de la vida misma, tener el recorrido con mis hijos, que también eso te enseña muchísimo, y poder disfrutar el proceso de ser madre de una forma más consciente, más presente y más libre de condicionamientos y de mochilas. Y en ese sentido, pues esa conciencia es lo que me permite disfrutar en el día a día y además es parte de mi trabajo hoy por hoy, después de haber tenido una trayectoria súper ecléctica de diferentes profesiones, porque yo estudié turismo y trabajé en todos los sectores del turismo, en hotel, en agencia de viajes, en rentacar, bueno, un poco recorriendo todas las posibilidades. Y bueno, yo quise estudiar psicología y no me dio la nota, y justamente, qué curioso que cuando nos dejamos fluir, pues la vida empieza a atraerte aquello que de alguna manera sintoniza con quién eres en esencia, y fue llegando la posibilidad de ejercer como formadora y poco a poco ir dedicándome cada vez más al mundo del desarrollo personal y llegar a trabajar como terapeuta, que es a lo que me dedico ahora, a la comunicación, aquí en la radio y en la revista, y como terapeuta tanto a nivel individual como a nivel grupal. Y eso es algo que me llena muchísimo, que me llena muchísimo. Ahora, justo esta mañana, estaba grabando una charla para el primer maratón de conciencia que organiza la revista Conciencia Magazine, y este maratón va a tener lugar los días 11 y 12 de diciembre, o sea, este viernes y este sábado, y ya estarán las ponencias de 11 mentores y mentoras en temas de conciencia. Y justamente esta mañana grababa yo la mía con un ramo de flores precioso que me habían traído por el Día de mi Santo, que la verdad que me alegró el día y dije, esto es genial, para grabar el vídeo, me viene de maravilla y me sacó una sonrisa. Y mi charla justamente trata sobre la actitud de celebrar la vida y de honrarla. Así que os invito a escuchar una canción muy bonita de una persona que nos dejó este año y que hace poco, los 40 principales, sé que le han dado un premio a título póstumo y vamos a gozar un poco esta paleta tan hermosa. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido Todo lo que me das es lo que ahora necesito Eso que tú me das no creo que lo tenga merecido Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor que me ha dado la vida Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena Gracias a ti seguí remando contra la marea Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor que me ha dado la vida No, tú vas ahí y ahí se sienta Todo esto lo voy a dar, por tu calidad Todo esto lo voy a dar, por tu calidad Pero toro a tu alegría, me ayudaste a remontar A superarme día a día Todo esto lo voy a dar, fuiste en mi mente Tu medicina Todo te lo daré, sea lo que sea lo que pidas Y eso que tú me das es mucho más, es mucho más de lo que nunca te perdió. Y todo lo que me das es mucho más, es mucho más de lo que nunca mereció. Y eso que tú me das. Y como os decía hace unos minutos, Ruth es la autora de un libro maravilloso que se llama Maternidades Visibles, del que nos hablará un poquito hoy. Y además es madre de tres hijos, terapeuta Vestal, bueno tienes tres años de psicología, ¿verdad? Me dijiste. Sí, en Argentina. En Argentina. Y bueno, pues bienvenida. Muchas gracias, señora. Yo no sé si sabes que a mí me gusta siempre invitar a las personas que me acompañan en el espacio de En tu Camino a contar un cuento. A contar un cuento sobre quién eres, quién es Ruth Suárez. Así que en plan flow, lo que te salga, cuéntanos un cuento. Vale. ¿En primera persona? Bueno, Ruth, soy una mujer que nací en Argentina hace 39 años y vengo de una familia un poco desestructurada y al mismo tiempo un tanto desorganizada y es lo que ha hecho que me formara en la vida y que terminara decidiendo qué hacer como profesión o encontrar cuál es mi propósito en la vida. Tengo dos hermanos de parte de madre, dos, tres hermanos de parte de padre, hay algunos que están en Argentina, otra hermana que está en Panamá, otro hermano que está aquí y me he venido a vivir aquí, a Mallorca, hace unos 14 años con mi pareja, con el que actualmente es mi marido, papá de mis hijos y que bueno, que fue una decisión desde el amor el venirme aquí, la mía, porque él tenía, bueno, más o menos su vida encaminada, ¿no? Y yo estaba en Argentina con mi vida bastante armada, pero el amor pudo fue más fuerte que el desarrollo profesional y entonces decidí venirme aquí a Mallorca con él. Y bueno, y aquí empecé, bueno, tuvimos a nuestra primera hija hace ya 12 años, muy cerquita de cuando vinimos, después nuestro segundo hijo y actualmente hace un añito y medio al tercero. Cuento esto porque realmente es importante dentro de mi forma de trabajar o forma parte esto de que tú dices el cuento de quién es uno, cómo en definitiva termina modificando cómo es tu hacer profesional, ¿no? Sea el que sea. En este caso, desde mi vocación de acompañar a mujeres en su despertar como mamás, en su tomar conciencia de quiénes son, de qué quieren, es que a mí me lo ha ido facilitando la vida, más allá de realmente tener una carrera universitaria, ¿no? O sea, que yo digo, la carrera universitaria te prepara una parte, la vida te prepara otra y si puedes estar en sintonía con lo que vienes a hacer, ya... Eso es maravilloso. Es genial. Qué gracia porque justamente en los minutos en los que tú andabas buscando aparcamiento, yo he hecho un recorrido muy similar de mi propia historia. Sí. Contando que tengo tres hijos y cómo pues esa sombra que va apareciendo con la maternidad, pues te va como encaminando, ¿no? Y abriéndote los ojos también a una vocación, ¿no? Así que estamos en sintonía. Qué bonito. Qué bueno. Y bueno, y esta forma o esta historia de vida, ¿no? Que un poco... O quizás... No sé si actualmente los hijos puedan tener esta misma andadura que hemos tenido nosotras, ¿no? Porque los tiempos han cambiado. Entonces, la forma que nos criaron a nosotras evidentemente ha cambiado y porque uno también lo modifica. Total. Pero sí es verdad que agradezco a mi historia y a quién... Porque me determina quién soy hoy, ¿no? Entonces, forma parte de mi recorrido y un poco de esta mirada en que yo tengo al mundo y a la mujer. Yo decidí trabajar con la mujer después de haber hecho como muchas entradas y salidas de esta profesión, sí, esta no. Esta sí, esta no. Esto acá, no. Que terapia individual, no. Que terapia grupo, no. Que como he entrado en contacto y no terminaba de tener este espacio interno mío que decía, sí, es esto, ¿no? Que es fácil, que pasa el tiempo, que fluye, ¿no? Entonces, terminé dándome cuenta que mi trabajo era con las mujeres, ¿no? Y con las mujeres y no en cualquier momento de su vida, ¿no? Porque para mí la maternidad en lo personal ha sido realmente transformadora, ha sido... Me ha abierto los ojos y también me ha permitido, una vez que fui mamá, desidentificarme de mi modelo de madre que tenía internalizado. Y esto parece que es fácil de decirlo, pero realmente... Lleva mucho trabajo y mucho autoconocimiento de poner la mirada en uno, de ver esa sombra de las que hablan muchos autores y que tanto cuesta ir a acercarse a verla porque muchas veces duele, porque muchas veces está el ego detrás o porque muchas veces está la propia historia que no queremos ir a visitar, ¿no? Entonces, tener este acercamiento con mi propia sombra, con esta madre internalizada que he tenido y poder decir, esta no soy yo, puedo tener cosas, por supuesto, que me ayuden, pero no identificarme con esto como ser ha hecho mucho en mi camino de ser mamá. Entonces, cuando una maternidad te abre los ojos y desde el lugar de no haber estado acompañada, porque si hoy tengo ese acompañamiento que tuve hoy con mi primer hija hubiese sido completamente distinto, ¿no? Pero bueno, la vida también nos pone aquello a lo que también estamos preparados para recibir o esto es con lo que yo resueno. Entonces, esta forma es lo que me ha ido a hacer dando los pasos hasta acercarme al trabajo con las mujeres, ¿no? En ofrecerle esta mirada, esto que amplíe su mirada como ser. Y sobre todo, y esto lo he terminado como de darle pinceladas ahora, tiene que ver con que no solo somos mamás y no solo hay lugar a la maternidad cuando se es mamá, sino que hay una mujer y que también hay una hija y que también hay una pareja, ¿no? Entonces, todos los roles que nos competen como mujer, más allá de la maternidad y no quedarnos ni en un lugar únicamente de madre, ni únicamente de mujer, ni únicamente... Arbenizar esos espacios, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, encontrar el equilibrio en estos roles que no tienen por qué ser en la misma medida para todos, pero sí saber que están. Va evolucionando. Claro, o que quizás para mí es... le quiero dedicar el 30% al lugar de mujer y hay otras mujeres que quieran dedicarle el 15, el 10, pero saber que está, darle lugar a esta parte, al autocuidado o a lo que para ella es ser mujer, ¿no? Que esto también... Exactamente. Entonces, o a la pareja o qué lugar quiero tener con mis hijos, ¿no? Que todo esto va a modificar en dependencia de quién es esa mujer. Pero esto nos lo permitimos ver una vez que sabemos quiénes somos o qué queremos o qué quiero hoy, ¿no? Efectivamente. Pero si no me hago la pregunta o no me hago muchas preguntas, no voy a llegar a esto. Es como que me muevo por automáticos o por formas que están ahí en mi primera, segunda o tercera del coche y no miro más, ¿no? Es muy importante esto que dices de hacernos preguntas, ¿no? Que no estamos acostumbradas. Y es como, de repente, una pregunta que es como tan sencilla de qué madre quieres y eliges ser, y esto, qué pregunta más rara. Dices, no, no es nada rara. Pero no se cae en la cuenta como, o qué te hace feliz, ¿no? Y realmente las respuestas las tiene cada persona en su interior. Y es un trabajo, como tú bien decías, pues de descubrirnos, de autoconocimiento. Porque de entrada, a veces, estamos como un poco lejos de ese conocimiento de quiénes somos en realidad. Y lleva un largo trayecto el ir, pues eso, ¿no? Como abriendo esa mirada al interior, ¿no? Es hermoso. Claro, porque ya conocernos es un trabajo, es un entrenarse, ¿no? Yo digo, es un entrenamiento como cualquier otro. El descubrirse, el entrar en contacto con la esencia. Y al mismo tiempo, ya ser mamá es como, a ver, no sé ni quién soy. Y renazco y además el ser madre. Y es como que si no tengo el ejercicio de verme, se viene todo encima. Entonces, por eso siempre hago la propuesta de que durante el embarazo, que es algo que en las mujeres está, en su naturaleza está la maternidad, ¿no? Uno la puede volcar en la maternidad de los hijos, en la maternidad de proyectos, en la maternidad está, ¿no? Desde la parte, desde la creación, desde la mirada de la creación. Entonces, esto es algo que está ahí dentro. Pero la propuesta siempre es, vale, más allá de lo que está ahí dentro. Yo sé qué quiero y qué no quiero, cómo lo quiero. Lo que yo he vivido como hija, o qué he visto, o cuándo. Lo que he vivido, quizás lo que he vivido en su momento y tenía una idea de lo que quería, hoy, quién soy hoy, no está en consonancia. Entonces, sé de revisar. Por eso siempre propongo mirarse, revisar. No para ir a ver al pasado, mucha historia, si no quieres, pero sí para adentrarte en que vas a entrar en contacto con otro nacimiento tuyo. Además de un hijo, nace una mamá. Entonces, en este acto tan mágico que nace un ser, nace otra mujer también. Y si no está puesta la mirada, a veces los procesos son como más dificultosos innecesariamente. Claro, porque como tú decías, vas en automático y entonces es traer esa conciencia para de alguna manera disfrutar esa vivencia, esa experiencia compartida, no solamente con el bebé que llega, sino con los que a lo mejor ya están, con tu pareja y con la tribu que te rodea. Exactamente, exacto. Vale. Sí. A mí me gusta mucho en tu libro, que no lo he terminado todavía, voy por la mitad, lo estoy disfrutando un montón. Gracias. Que planteas que con cada uno de tus hijos, un poco, qué es lo que te trajo, y en qué punto estabas tú, qué ha significado hasta ese momento ese encuentro con ese ser y qué te traía. Y es interesante porque es cierto que cada hijo o cada hija es un viaje completamente distinto. No solamente porque tú estás en un momento muy particular y preciso, diferente de los anteriores, sino porque trae una energía particular, única. Exacto, exacto. Es un ser único, original, ¿no? E irrepetible. Y por más de que uno dice a veces, pero si yo soy la misma mamá. No. Primero que no somos la misma. Total. Porque mi forma de vincularme contigo va a ser una y con él va a ser otra y con él va a ser otra porque todos son diferentes. Entonces, lo que se despierta aquí en esta forma de vincularnos no será la misma, que la otra ni mejor ni peor, será diferente. Entonces, cuando podemos abrir nuestra mirada a que cada hijo es único y no tiene que ser igual al hermano ni igual a la hermana y que nos viene y que viene con un carácter o que se le va formando y que este hijo necesita mostrar o manifestar unas cosas en esta vida y tú ahí tienes que estar como sensible a ver que ese ser no será igual al otro. Y no pasa nada, no es ni malo ni bueno, ¿no? Entonces, a veces es difícil porque el mensaje que nos viene de fuera es y en el que estamos acostumbrados a que nos hemos criado la gran mayoría es a la igualdad, son todos iguales, al criar de una manera, al esto tiene que ser así para todos o si hago algo con uno lo he de repetir con el otro y no necesariamente es así, ¿no? Entonces, aquí está en la mirada, en poder poner la mirada en este ser desde su individualidad. ¡Qué bueno! Desde su individualidad y poder ver que esta persona necesita unas cosas y el otro necesita otras. ¡Vaya! Y sí, a mí mis hijos son grandes maestros, ¿no? Y particularmente cada uno me ha ido enseñando y me siguen enseñando. Pero pensar que Katia, que es la primera, abre caminos, porque con ella yo me estrené como mamá, con el rol de lo que es la maternidad. Entonces, cada paso que doy en todas las primeras etapas, ella es la que está abriendo camino. O sea, ella es adolescente, primera. El hermano va a venir detrás de sí con su individualidad, pero mi contacto con esta entrada, esa etapa, le abre camino al hermano. Y al tercero también, ¿no? Entonces, a mí me gusta ponerle este nombre de que los primeros abren camino, porque yo estoy segura que con el tercero no repito cosas que hice con la primera. Y con el segundo tampoco. Y con el segundo tampoco, ¿no? Entonces, dar un lugar de que los primeros tienen esta cosa de estreno, ¿no? De, 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 como me lanzo a la piscina. Después, más o menos, el agua puede estar fría, tibia, caliente o modificarse. Ya nos acoñaremos. Hay una diferencia ahí, ¿no? Y me gusta poner el acento en que no es ni bueno ni malo, porque quitarnos estas palabras de, ah, entonces será mejor o peor. No, no. Es diferente y este, este contacto que yo tengo ahora con mi tercer hijo o lo que recibo es desde también, por supuesto, de un proceso, de un recorrido, pero es desde entrar en, con el disfrute. A mí este hijo me ha traído un regalo de conectarme con, con aquellas cosas que sí y permitírmelo, ¿no? Esas cosas que, que, que me conectan con el disfrute y el placer en la vida. O sea, que bueno, me pasa lo mismo con mi hija, Luke, en la tercera. Y lo estaba comentando antes. Y ahora, mientras te escuchaba, caía en la cuenta de que es la primera vez que nos encontramos en personas, ¿sí? Y yo, y me daba la sensación como que, que ya nos conocíamos, ¿no? Pero hemos conversado por teléfono, hemos hecho entrevista a través de Instagram. Sí. Nos hemos visto por Zoom. Por Zoom. Pero no habíamos tenido todavía como este encuentro de, de poder mirarnos a los ojos desde esta distancia, ¿no? Cortita y, y el abrazo. Y, qué bueno, qué bueno. La verdad que sí. Vaya. A mí, bueno, yo es que me siento también súper, no sé, fácil, ¿no? Cómodo. Como tú dices, flow, ¿no? Está, está... Esa es mi palabra. Sí, sí. Me gusta, es como, sí, aquí. Qué bueno. Pues yo te quería preguntar, porque sé que, ya lo estuvimos hablando hace un par de semanas, que interveniste a través del teléfono, que estuviste en un congreso que habéis celebrado ya, un congreso a través de Natal, que es la entidad que tú representas aquí en Mallorca, y es un congreso que se llamaba Ser Mujer, ¿no? Ser Mujer y Ser Madre. Ser Mujer, Ser Madre. Creo que habéis alargado incluso unos días. Hasta mañana. Porque fue un exitazo y entonces lo habéis prolongado, ¿no? ¿Quieres contar un poquito cómo ha sido el congreso? Sí, la verdad es que el congreso ha sido como una... No me sale la palabra exacta, pero me viene la palabra bocanada, ¿no? Como de suspiro, de esperanza, suspiro de luz, un regalo, un sentirnos en agradecimiento con la vida, ¿no? Para mí representa esto el congreso. ¿Por qué? Porque la forma de armarlo, desde la generosidad, desde el lugar en el que puedan tener acceso todas las personas. O sea, ya si uno accede o no es porque le gusta o no le gusta, pero no porque hay una determinación económica que me permita acceder o no. Sí, ha sido gratuito el congreso. Con completamente, con ponencias realmente con profesionales extraordinarios, más, menos, más conocidos, menos conocidos, con revelaciones, ¿no? Con hombres, con mujeres, con mujeres mayores, hablando desde su experiencia, desde su recorrido y poder acercar esto en un tiempo en el que no podemos dejar de lado el momento actual que estamos viviendo, ¿no? Que es una situación tan particular para todos y poder acercar desde un lugar, desde el que las mujeres puedan observarse a través de diferentes charlas, diferentes ponencias, diferentes miradas. Es como, ha sido un regalo, ¿no? Ha sido un regalo que engloba muchos adjetivos. Entonces, ha ido, bueno, mañana ya termina, hora de Buenos Aires, Argentina, pero hasta el día de hoy a la noche aquí, incluso a la tardecita podrán seguir viendo porque realmente esto no te decía. ¿Quién no se haya inscrito todavía? ¿Todavía lo puede hacer? Claro que sí. ¿Quiere recordarlo? Sí, a través de congreso.proyectonatal.com.ar A través de este link se pueden acceder gratuito o a través de Femení SL, también está el link en Instagram, aquí, y pueden acercarse, ver las charlas, ver que... Había unas 80 ponencias. 80 ponencias. Qué barbaridad. De México, de Estados Unidos, o sea, realmente... ¿Tú dabas una o dos de estas charlas? Sí, yo daba tres. Tres. Una que habla del libro, otra que es la gestión del tiempo, tan importante para nosotros, bueno, para todos, sobre todo por lo que cada uno percibe del tiempo, ¿no? Sí. Pero que el día tiene 24 horas para todas y todos igual, ni más ni menos. La percepción es lo que cambia, ¿no? Y el cómo. Y después la otra del por qué sí una doble en el acompañamiento, ¿no? Este tema me encanta. Porque aquí también habló con, bueno, con un médico, que él pone su mirada desde la vivencia, desde el hacer, desde el, ¿cómo le llama él? Desde el hueco terapéutico que hay en el sistema sanitario, ¿no? Ah. Y el testimonio de una mujer que acompañé ahora durante la pandemia y de la importancia, ¿no? Que fue y que representó para ella verdaderamente. Y yo creo que a veces uno puede explicar desde la teoría o desde el por qué, el para qué. Pero cuando alguien dice... Sí, cuenta su experiencia y conecta con el corazón, ahí es donde llega mejor el mensaje. Realmente, aquí en el programa, hace ya unas cuantas semanas, vinieron dos buenas amigas que son doublas, Yusia Amir y Magda Rodríguez, y hablamos sobre este tema de las doublas, ¿no? Lo que pasa que igual a algunas de las personas que están escuchando no les suena la palabra, así que cuéntanos tú qué es una doublas. Bueno, mira, yo hago así como pequeños resumencitos, ¿no? La doublas antiguamente existía en lo que era Grecia y se la consideraban mujeres que servían. Hoy, actualmente, una doublas, una mujer que acompaña a otra mujer en su proceso de convertirse mamá. Y ahora, para mí, y lo que recojo es... Ok. Recojo esta palabra de servir porque es como la doublas para mí representa el te doy la mano para caminar este tramo juntas, en el que yo no estoy ni por delante ni estoy por detrás, en el que lo que tú no sepas yo te lo voy a mostrar para que tú elijas qué necesitas y qué no. Entonces, desde la acción de darte la mano, te acompaño en tu proceso. Y recojo esta otra palabra de servir porque lo que hago es servirte un abanico, un abanico de herramientas, un abanico de recursos, un abanico de posibilidades, donde quizás una mamá no pone la mirada. Para que la mamá, en el momento que esté, pueda decir quiero esto, quiero lo otro, esto me sirve. ¿Por qué esto? ¿Qué es lo que hace? La conecta desde su lugar adulta y la coloca en un lugar de responsabilidad consigo, con su proceso y con lo que va a venir. Porque si yo me coloco por delante, la coloco a ella en un lugar infantil, en el que tú no sabes yo sí sé, en el que tengo que decirte cómo hacerlo y en el que todo el saber viene de fuera. Y por lo contrario, para mí el acompañamiento y lo que para mí hace la distinción en mi contacto con la mujer es, tú sabes lo que necesitas, tú sabes quién eres. Lo que pasa es que desde afuera han hecho que te olvides y que pierdas tus recursos, pero es como volver a poner la mirada como un espejo para que esta mujer se empodere, coja su lugar, diga esto sí, esto no y traerle esta información que realmente es necesaria. Pero que desde un lugar responsable esta mujer diga esto sí, porque ¿quién soy yo? ¿con quién estoy siendo? Si no, yo la coloco en un lugar de niña y esto me parece que ya bastante tenemos de esto, ¿no? Sí, totalmente. Estamos un poco saturadas de que nos otorguen ese lugar en diferentes ámbitos. Y qué importante es esto que dices, ¿no? De darle el lugar protagonista y empoderado de toma de decisiones, de hacer un poco de faro como para que pueda haber más opciones de las que veía, pero respetando cada una de esas opciones y cuál es el camino que elige. Por eso me gusta mucho que tu libro se expresa en plural, porque no es maternidad visible o maternidad consciente, sino que es maternidades visibles y conscientes todas ellas. Claro, yo me encuentro a veces con que desde la mejor intención hay algunas profesionales que, o algunos profesionales, que juzgan qué es lo que sería una maternidad consciente o qué sería... Y es como, ¿pero cómo? Desde una crianza respetuosa se supone que lo políticamente correcto es, yo qué sé, el colecho. Pues no. O que le des el pecho hasta que, yo qué sé, tampoco. O sea, es como que tan consciente y tan respetable es una decisión que esté como más cerca de un polo, como la que pueda estar más cerca del otro. Exactamente. Porque, ¿quién soy yo para decirte a ti qué es lo que tú necesitas? O sea, más que tú, yo te puedo mostrar y te puedo decir, mira Inma, dar el pecho tiene estos beneficios, está demostrado, facilita el vínculo con el bebé, favorece a que no haya depresión postparto, el porteo, todo lo que genera, mira, si porteas, disminuye la depresión, favorece el vínculo, el bebé durante los nueve primeros meses, es como si estuviera en la barriguita, entonces hasta que sale, bla, todo, toda la información. Pero tú me dices, bien, pero a mí esto, o mira, lo voy a probar, o no me apetece, o esto no entra con quién soy yo, o con qué es lo que quiero. Ok. Yo no vengo aquí a juzgar si eso está bien o si eso está mal, o esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Porque hay, sigo haciendo lo mismo que hace la sociedad, colocarte en un lugar que yo quiero colocarte, pero si tú no quieres, ¿por qué? ¿no? ¿Desde qué lugar? De saber, no, no, el otro sabe, el otro, hay que devolver esto a las mamás, hay que se puedan escuchar. Sí. ¿Qué es lo que sienten en ese momento? ¿Cuáles son necesidades del corazón, independientemente de que otros la entiendan? O que ella misma diga, es que yo no lo hice así antes. Yo contaba al principio, ¿no? Que la maternidad con mis dos hijos mayores fue completamente diferente que luego con mi hija Luz, que se llevan muchos años. Y es como que, ¿fui mala madre acaso? Pues no, lo hice lo mejor que supe y pude con la consciencia que tenía en ese momento, que no es ni mejor ni peor, simplemente diferente, ¿no? Exacto. Y que no haya como ese sentimiento de culpa, de decir, ay, es que no lo estoy haciendo, como dicen los libros, que no. Es que esta es la... Escúchate, escúchate y estará bien lo que hagas. Exacto, porque esta es justamente la contradicción que vimos las mujeres con la maternidad. Por un lado, la maternidad, ¡guau! Se la pone en un lugar, en un pedestal. Y por otro lugar, se machaca a la mujer madre. Entonces, claro, con esta información, ¿dónde se coloca la mujer? Sí, muy loco. Es muy complejo y entonces es como, vale, hay que quitar, como si esto fuera un terreno, todos los yuyos, la hierba mala que no sirve, para que realmente sea un terreno fértil en el que esa mujer pueda nacer, nacer como mamá y nacer como mujer y encontrarse felizmente con quien es. Y permitírselo, sobre todo, porque no nos lo permitimos por toda la información, la media información que hay de fuera. Vaya, pues sí. Y decías que el otro tema que habías tratado en el Congreso era la gestión del tiempo. Es un mundo. ¿Quieres dar una pincelada? Sí, bueno, básicamente lo que te decía antes, ¿no? El tema de... Todos tenemos 24 horas. Aquí, en la China, en India, en África, en todas partes del mundo, 24 horas son 24 horas. Ahora está la parte de cómo cada uno percibe ese tiempo. ¿Y por qué hablo del tiempo? Porque a veces parece que el tiempo es algo que nosotros tenemos que ir detrás, corriendo y persiguiendo para poder hacer. Para poder hacer esto, poder hacer lo otro, poder hacer y hacer y hacer y hacer. Entonces, el tiempo, ¿qué pasa? Que termina no alcanzándonos, ¿no? Entonces, yo lo que hago es poner la mirada, no sé si te va a alcanzar o no, pero que el tiempo que tengas disfrutes, que si yo estoy acá, esté acá y este tiempo pueda realmente disfrutarlo. Entonces, ¿qué me va a dar a mí esta percepción del disfrute o no? Y esto me lo va a dar el si estoy conectada en mi aquí ahora, en mi presente. Entonces, ¿por qué lo traigo en la maternidad? Y porque la maternidad es un momento en donde favorece o al vínculo con el otro, conmigo, el estar presente en lo que sucede, en observarlo, en mirarlo, en realmente decir, me está pasando esto, ok, lo atiendo, no lo atiendo, es importante, no es importante. ¿Y por qué gestionar el tiempo, no? O sea, ¿podemos gestionarlo, no podemos? Sí, pero no es para todos iguales, ¿eh? O sea, esto también es importante decirlo porque una mamá que es mamá soltera y que tiene dos hijos o tres hijos y que su red de apoyo es escasa o nula y verdaderamente esta mamá tendrá una forma de gestionar su tiempo, ¿no? Si esta mamá tiene ayuda económica, si no la tiene, si esta mamá lleva a los hijos al cole, no los lleva, si ella quiere quedarse en casa con sus hijos pero tiene una realidad que es tengo que salir para poder sostener, su gestión del tiempo va a ser diferente. Claro que sí, que una mujer que tenga una red de apoyo extendida que le permite y le facilite poder estar en contacto con sus hijos hasta los seis años, dos años, o no salir a trabajar, o poder trabajar freelance, claro que acá se modifica, ¿no? Entonces, ahí hay que ir a tomar cada singularidad, cada momento, no es para todos iguales. Entonces, cuando hablamos del tiempo y de gestionarlo y muchas veces ponemos la mirada en que es todo posible para todas, no es real. No es real. No es real, porque si no ahí estamos... Es muy injusto también, como cruel. Esta es la palabra. Es como si no, no es verdad, es como te estoy vendiendo algo, te estoy contando algo que... Que no va con la persona que lo escucha. No va con todos, no va con todos. Entonces, es como cada vez que trabajemos con algo o con alguien y hablemos de alguna generalidad, hay que marcarlo, porque si no la mujer cree que todas, en todo momento, y no, no es así, ¿no? Entonces, esta verdad hay que decirla. No es que no pueda, pero va a haber que buscar el modo y gestionarlo y hacer un plan en el que pueda llegar a alcanzar eso que quiere. Claro que sí, claro que sí, hay que estar conectada con el deseo y con la ilusión y con la esperanza, ¿vale? Pero desde un lugar real, desde un lugar en el que esa persona esté en realidad con su entorno, con su realidad y con lo que verdaderamente le está pasando a esa mujer, ¿no? Entonces, esto es lo que hago, sobre todo, Marco, como también hablar media hora en una charla, no puedes hacer una gran ponencia porque tienes que ir a lo... si vas a hablar de todo, tienes que ir muy a lo puntual de cada cuestión y no se puede, hay que trabajar en el tú a tú con estos temas. Sí, el dermatizar para evitar... Frustraciones, frustraciones, porque si no estamos inmersos en el sistema, estamos inmersos en el sistema, ¿no? del gran capitalismo, que todo se puede, que todo lo podemos, que las mujeres somos superwoman, que podemos hacer de todo, que puede estar con la pared... La típica imagen, uy, perdón, con la mujer que tiene como varios brazos saliendo por todas partes y haciendo de todo, ¿no? Y una con el móvil, la otra con no sé qué, la otra continuando en el trabajo, una locura y eso es muy cruel, es una exigencia desmesurada que nosotras mismas somos las que tenemos que... o las que tenemos la posibilidad, si le ponemos conciencia, de soltar tanta presión, ¿sabes? Y de darnos permiso para estar desde un lugar más reposado, más calmado o el que elija cada uno. Claro, y más real, más real, porque si no nos colocamos en... sino que nos pasa a las mujeres, que nos vamos al polo. O sea, las mujeres queremos o tenemos internamente la revolución esta femenina de la igualdad, pero nos vamos a hacer... de este modo nos vamos a hacer lo opuesto a lo femenino, ¿no? Nos vamos a hacer justamente a la acción pura y dura y ahí nos olvidamos, nos desconectamos nuevamente. Entonces es como, vale, ni un lado ni otro, ¿no? A mí, quiero comentar esto porque ahora me ha venido esta información en la que hablo también del libro, de... porque la gente a veces me pregunta, me dice, ah, bueno, pero entonces tú eres feminista, como que me quiere colocar en algún lado, ¿no? Como, vale, entonces te entiendo, porque si te coloco en algún lugar me es más sencillo saber quién eres. Entonces, ahí yo hago un matiz entre lo femenino y lo masculino, como energías, ¿no? Entonces, que yo me coloco en una energía femenina, en donde esta energía femenina lo que hace es tender un puente, ¿no? Tender un puente entre la energía propiamente femenina y la energía masculina, en donde hace un puente de amor entre lo que es pura acción y lo que es puro recipiente, que es la energía femenina. Entonces, más que colocarme aquí, o que en momentos he estado aquí, y en momentos he estado aquí, pero que en mi acción diaria me coloco en el medio, entre el dar y el recibir, ¿no? Entre el movimiento que va y que viene, y no me quedo anclada a uno ni anclada en el otro. Es buscar la armonía, porque realmente, como tú bien dices, son energías que habitan en todos, en los hombres y en las mujeres, ¿no? Entonces, y además es muy interesante que no solamente sean las mujeres las que hagan ese trabajo de armonizarse con ambas energías, sino que también es un trabajo que ataña a los hombres, ¿no? El armonizar esas energías internas de lo femenino y lo masculino, que más que nada porque seremos más felices, ¿no? Unos y otros. Claro, porque podremos estar más enteros. Vaya. Porque verdaderamente esto está dentro de todos. Completamente. Entonces, cuando lo reconozco que está en mí, ya no me peleo tanto, porque es algo propio de cada uno, ¿no? Y de esta sensibilidad o de esta acción, porque hay momentos que necesitamos acción y hay momentos que no la necesitamos. Entonces, se trata de reconocer en qué momento sí y en qué momento no. Vaya. Sí que es cierto que tú eres una mujer, o por lo menos yo te veo muy activa, con mucha acción, y al mismo tiempo, ¿no? Como esa sutileza, ¿no? De la pausa, ¿no? Del disfrute del instante presente, ¿no? No en el tú, 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 ¿no? Sí. Puede haber un movimiento importante y al mismo tiempo estar acompañado, ¿no? De esa presencia, de esa consciencia, del no correr, sino saborear la magia del instante presente. Sí, 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 porque yo he corrido mucho, ¿no? Es como... Sí, sí. Hemos corrido mucho. ¿Para qué? Para esto, es como... Vaya, qué bueno. Si al final... Sí, sí, sí. Yo ahora es que no sé si es la edad, el tercer hijo, el libro, o qué, pero es como mi conexión con el aquí, ahora, con mi presente, la situación actual en la que vivimos, que termino diciendo, ¿de verdad? O sea, ¿todo para qué? ¿No? O sea, todo es más sencillo. Vaya. Más... Sí, mucho más sencillo de lo que yo quizás hace 10 años me contaba que era, que tiene que ver con esto, con la presencia, con el contacto, con qué quiero... Total. Y... Cómo lo quiero, sobre todo, ¿no? Entonces, es como que... Esto me hace poner los pies en la tierra y como si fuera arena disfrutar del contacto. Qué bueno. Estoy muy contenta de que estemos juntas en el proyecto Conciencia también, en Conciencia Magazine, así que es lo que nos ha unido, ¿no? Ha sido un poco el puente. Sí. Y me da muchas ganas de seguir disfrutando ese proceso juntas, ¿no? Sí. Estamos además dentro de la misma sección de familia... De familia. ...y amigos. Sí, sí. Porque el tema de la tribu también es como muy importante de realzarlo, ¿no? Darnos cuenta de que la familia extensa es importantísima, ¿no? Y ahí se incluyen, ¿no? Y ahí se incluyen, pues, todas esas personas a las que amamos y que no tiene vínculo de sangre con nosotros, pero que son importantísimas, ¿no? Y que hay que cuidar y dejarnos también sostener o cuidar por ellas. Sí. Y celebro mucho que seas colaboradora. Yo creo que tú llegaste incluso antes que yo a la revista, puede ser que sí. Sí, pero bueno, no tiene que ver con quién llegue, sino el cómo. Efectivamente. Cómo llegamos. Y para mí, que tú formes parte y que estés como directora del área, para mí es como... Yo estoy relajada, ¿no? Esta es la palabra. Me siento que fácil, que es suave, que lo haces ligero. Qué bueno. Se siente igual en ambas direcciones. Qué bueno. Pues nos quedan muy pocos minutitos, Ruth. Así que te invito a compartir alguna reflexión, algo que quieras, que no se quede ahí en el tintero. ¿Qué te gustaría decir para cerrar? A ver. Sí, que... que antes lo comentaste y es el tema del nombre, ¿no? De las maternidades visibles, ¿no? Que mi propuesta, una vez más, sigue siendo esta mirada hacia adentro de cada mujer y que tiene que ver con... con quién es, ¿no? en que esta mujer pueda hacerse las preguntas necesarias que van de adentro hacia afuera y no van de fuera adentro la respuesta, ¿no? Entonces, esta es la dirección en la que para mí hace que realmente la mujer logre descubrir qué quiere y cómo lo quiere cuando la pregunta, aunque venga de fuera, la respuesta sí viene de dentro. Vale. Entonces, que se animen y que se animen o que tengan esta actitud curiosa, ¿no? Curiosa. Qué bueno. Que hay cosas que nos pueden dar miedo, sí, pero si lo hago desde un lugar curioso ya no hay tanta pesadez, hay como un poquito más de ligereza. Sí. Entonces, esta mirada curiosa que tienen los niños de ir a ver qué hay ahí, ¿no? Esta es mi invitación de que las mujeres puedan decir, uy, a ver, a ver qué tengo, quién soy, cómo lo quiero, ¿no? Cómo animarlas, como las invito una y otra vez a que puedan mirarse y que a veces solas no se puede. Bueno, buscar las personas que nos puedan acompañar. Totalmente. Porque yo también busco a alguien que me dé la mano. Todas. ¿No? Entonces, invito a que se animen a encontrar este punto de encuentro con otras mujeres, ¿no? Que les den la mano y que sientan que le están dando la mano, que no se estén colocando ni por delante ni por detrás. Pues, me encanta el mensaje, así que, sí, curiosidad para todas. Gracias a Borbotones y mucho juego. Sí. Y ha sido un regalazo tenerte hoy aquí conmigo. Qué bueno que sigamos encontrándonos muchas veces más. Sí. Y mandamos un beso muy grande para todas las personas que nos están acompañando. Hasta el próximo martes. Gracias, Emma. Qué bueno. Gracias, Emma.